Muy buenas tardes amigos hípicos, bienvenidos nuevamente a los resúmenes de las competencias En Ipica TV, hoy tenemos Full Track, los cuatro hipódromos en vivo y en simultáneo Goldstream Park, Laurel Park, Santanita y Golden Gatefield, disfrútenlo Cuando ingresan a la recta decisiva, 1-14-13 en los 6 Ferlons Se abre un poco a Clyder, pero está tomando la punta, se queda en el segundo Tenso Mayor Ahora por fuera en el tercero, está avanzando el número 1, Upstar Yankee También busca meterse el 5, Laurel Sequido Laura Sequido de entre los dos avanza, está emparejando afuera, Upstar Yankee Es el 1 quien liquida la carrera, Upstar Yankee En la segunda posición, arriba el número 5, Laura Sequido El tercer puesto es para Clyder, cuarto Tenso Mayor Ingresan a la recta decisiva, por dentro Am Love Mar Por fuera se queda Purple Mountain Ahora para el tercer puesto, por la parte central de la pista aparece Lisa's Angel La número 6, Lisa's Angel por la parte central de la pista, está tomando la punta Dejan el segundo a Am Love Mar Las dos debutantes definen, por dentro aparece Keep Your Branson Por fuera liquida la carrera, Lisa's Angel, número 6 El segundo lugar corresponde a la número 3, Unlove Mark En el tercero, Keep Your Branson Cuarta, Anisette Quinta, Lovely Josephine Última, Purple Mountain Aquí la foto define a la ganadora de la segunda del día en Golden Gate Fields La delantera, Ata Boy Lloyd Cuando ingresan a la recta decisiva 45-4 al parcial de la media milla Afuera viene con buen avance Gokshalukin El número 1 junto a Ayan Amadeo Se abre un poco pero sostiene el avance Gokshalukin, el número 1 Se dispone con Asael Espinosa Liquidar la carrera el 1 Gokshalukin La segunda posición es para Ayan Amadeo El tercer puesto corresponde a Sark Cuarto, Yanola Quinta, Chilin Express Penúltimo, I Can't Hear You Último, Atta Boy Lloyd A la recta decisiva 46-2 El parcial de la media milla Afuera viene a buscarla Sue Brooklyn Entre ellas Viene a colocarse en el tercer puesto Mary Blue Para el cuarto Bien afuera Avanza la tortilla Point and Shoot Muy abierta Point and Shoot Junto a Mary Blue En contra de Sue Brooklyn La número 7 Point and Shoot Por fuera Pasó Y liquidó la carrera En un final cerrado Con la número 4 Y la número 6 Mary Blue Y Sue Brooklyn Aquí la foto Define a la ganadora De la cuarta de la tarde En Golden Gate Fields A la recta decisiva 1-13-4 En los 6 Fairlands Loaded Musk Sigue adelante Por fuera Viene a buscarla Ahora Señor del Campo Junto a You Kidding Me Señor del Campo El número 4 Buscar la punta Con You Kidding Me Más afuera Vuela Canelito Canelito Literalmente Por la parte central De la pista Pero por dentro Sostuvo ventaja El 7 You Kidding Me En la segunda Posición Arriba Señor del Campo Tercero Canelito Cuarto Cosamo Y quinto Loaded Musk Y Más afuera Más afuera Más afuera Más afuera Pero muy tarde Ganó el 8 Maximus Pirates La segunda ubicación Es para el número 1 Drivers Ed A la recta decisiva Por dentro El 3 Steve Beat Ticket Por fuera El 9 Más afuera Avanza el 7 Regal Redwood En 45 3 Para la media milla Es el número 7 Regal Redwood Con Silvio Ruiz Amador Para Isidro Tamayo Ganando la última Regal Redwood El segundo lugar Es para Om Bridal Ridden En el tercero Muy apareados Hot Goblin Y Gato De Vegas Quinto Steve Beat Ticket Mañana sábado 9 de marzo Los esperamos Cuando estaremos al aire Con los cuatro hipódromos Jornada selectiva Stakes En Santa Anita Estáis en Goldstream Park A través de Ipica TV